Shun Lixin, pintor a tiempo completo del Museo Militar de la Revolución Popular China desde hace más de 20 años, ha documentado múltiples guerras cruciales y figuras históricas de China de los últimos 100 años. Algunas de sus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte de China y del Museo Nacional. Algunas de ellas están expuestas en el museo en el que trabaja, considerado el testigo más importante de la historia militar de China. Shun recordó un incidente que le hizo darse cuenta del poder que tiene la pintura para alcanzar mayores y más amplias audiencias. Un día, siete supervivientes de guerra vinieron al Museo Militar de la Revolución Popular de China y, de forma inesperada, vieron mi pintura. La feroz batalla de Song Gufeng. Pidieron conocer al autor. Los siete veteranos de guerra estaban muy emocionados de conocerme. Me cogieron las manos y expresaron su gratitud. Les emocionó saber que no les había olvidado, así como ver a aquella batalla y a sus antiguos compañeros de armas en el cuadro. Sollozaron y yo también me emocioné. A la hora de recrear a los soldados chinos, Shun primero estudia sus vidas y sus características individuales, viajando a donde combatieron contra sus enemigos. Para retratar a Yang Jingyu, un héroe de guerra, Shun eligió pintar el momento final de la vida del soldado. Dijo, lo que quería expresar sobre Yang Jingyu era que luchó hasta el último momento de su vida. Su peso ya no recaía sobre sus pies. Estaba apoyado contra un árbol. Le dispararon. De su pecho manaba sangre sobre la nieve. Se sentía incapaz de levantar las manos. Para mí, este es el momento más emotivo. Quería presentar una sensación de poder, como una escultura. Shun Lixin posee una gran sensibilidad para la expresión artística. En 2012, brilló en un proyecto de arte nacional en el que se pidió a los artistas que retrataran a Gengis Khan, fundador del imperio mongol en el siglo XIII. El novedoso enfoque de Shun hizo que su pintura sobresaliera. Explicó. Quería dibujar una escena de Gengis Khan con sus tropas rumbo a la guerra. Pintió un sol poniente sanguinoliento y las montañas sin límites, como el océano. A lo largo de los siguientes cinco años, Shun Lixin siguió perfeccionando el cuadro y meditó sobre la imagen de cada personaje. En 2017, completó la gran pintura al óleo. Con ella, se hizo célebre. Ese mismo año, celebró una exposición individual en la sala más grande del Museo Nacional de Arte de China. Mayor honor para un artista china. La exposición puso de relieve los diferentes estilos de las creaciones de Shun. Si sus obras de temática militar son como testigos de la historia de la nación, sus años de pintura plena e irista en exposición son como registros de su propia vida. En 1980, Shun Lixin empezó a trabajar como diseñador de arte para películas en el estudio de cine primero de agosto. Viajó a varios lugares de toda China con diferentes equipos. Esta experiencia le permitió perseguir su interés por la pintura paisajista. Casas de arcilla de la década de 1980, montañas desoladas del noroeste de China y las vastas llanuras de la región autónoma de Mongolia Interior. Shun Lixin describe sus primeras pinturas como sencillas en estilo y simples en color. Desde entonces no ha dejado de viajar, capturando la belleza nacional con sus pinceles. En sus palabras, sus cuadros son sus diarios personales. Llevaba mis herramientas de pintura allá donde iba para captar los vívidos sentimientos que me rodeaban. Los grandes cuadros suelen llevarme mucho tiempo, así que suelo hacer pequeñas pinturas plena e iristas de unos 30 centímetros cuadrados. Llevo más de 20 años haciendo cuadros de este tamaño. Años de práctica sin descanso han fortalecido su capacidad para expresar mucho más de lo que ve. Shun señaló Me gustaría que mis pinturas revelaran mis sentimientos desde lo más profundo de mi mente. Escenas de nieve en mi lugar natal Es una importante serie de pinturas plena e iristas de Shun. Nieve a la luz del sol, nieve a la luz de la luna, nieve cayendo y nieve deshaciéndose. Todo ello contribuye a completar la imagen de Dandong, su ciudad natal, en la provincia nororiental china de Liaoning. Comparadas con sus primeros trabajos, las pinturas plenaeristas de Shun se volvieron mucho más cálidas y poéticas. Ser poético es una expresión implícita de la cultura tradicional china, señaló. En años recientes, los pequeños patios en las afueras de Beijing se han convertido en la nueva musa de Shun. Al cambiar los vastos paisajes naturales por pequeños espacios en los que vive la gente, su trato con los matices se ha vuelto mucho más refinado. Han pasado más de 50 años desde que Shun Lixin empezase a aprender a pintar, cuando apenas tenía 15 años. Se considera afortunado por haber sido capaz de centrarse en una única cosa a lo largo de toda su vida, empleando colores y sombras para deslumbrar y registrar la historia. CGTN en español.